hola a todos y es angie bing si de este lado de la cámara y este es el spotlight show porque sé que estás siguiéndonos en español y te está gustando lo que estás viendo esto es comedy south open mic y si te interesa como artista en la parte latinoamericana lanzar tu talento solamente regístrate vete a www.expo-entertainment.com y ahí puedes poner tu información nosotros la recibimos contactamos contigo y te dejamos saber cómo hacerlo más allá de eso si te gusta lo que estamos haciendo dale like compártelo distribuyelo esto es spotlight show y